Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este primer seminario de Análisis Económico, Social y Político, organizado por el Programa Único de Especializaciones en Economía de la UNAM. En esta sesión se abordará el tema de Análisis Ambiental, Monetario y Laboral de México para el 2021 y Perspectivas para el 2022. En esta sesión los ponentes son Marina Benítez Canter, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y especialista en Economía Ambiental por el PUE de la UNAM. En este programa obtuvo el grado al presentar el ensayo Inclusión de las Mujeres en Programas de Conservación en México, una perspectiva desde la economía ecológica. Se ha desempeñado como investigadora junior en el CIDE y actualmente se encuentra haciendo una maestría en Economía, Política Energética y Desarrollo en el Reino Unido, como parte del programa de becas Cheverin. También nos acompaña el maestro Javier Galán Figueroa, es economista y profesor de Econometría y Teoría Monetaria en la Facultad de Economía de la UNAM y de la FESA Catlán. Actualmente es el coordinador de la Especialización en Economía Monetaria y Financiera del PUE. Cuenta con diversas publicaciones en artículos arbitrados y capítulos de libros. Además, ha participado como ponente y conferencista en diversos foros en distintas universidades e instituciones. El maestro Ariel Esama es economista y profesor de Matemáticas y Econometría en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es el coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía. Es miembro activo de la Asociación Española de Economía del Trabajo y ha sido ponente sobre temas laborales en diversas instituciones en México y el extranjero. Les damos una muy cordial bienvenida a esta primera sesión del seminario. Bueno, muy buen día a todas y a todos. Como comentaba ya Laura, que va a ser la moderadora del evento, este es un esfuerzo académico del Programa Único de Especializaciones en Economía para tener una reunión trimestral en el cual se puedan discutir temas de carácter económico, social y político. Esta vez, dado el mes en el que nos encontramos, consideramos adecuado que se hiciera un análisis breve de lo que ocurrió en nuestro país en 2021, en estos tres temas que ya se mencionaron, en la parte ambiental, en la parte monetaria y en la parte laboral. La idea, como les comentaba, es que este seminario se vaya repitiendo de manera permanente una vez cada tres meses, con diferentes ponentes, con diferentes temas, con diferentes enfoques, lo cual de algún modo busca mostrar la riqueza que tiene nuestro programa, no solamente esta riqueza teórica, sino también metodológica, y además también enseñar de algún modo lo que estamos haciendo al interior del programa. El claro ejemplo es lo que ocurre con Marina, que es una muy brillante egresada de nuestro programa, y lo que ocurre con Javier, que también es una parte muy, muy importante en la sección monetaria. Pero bueno, no comento más, simplemente es tu manera de introducción para darle la palabra a los ponentes. ¿Laura? Tu micrófono, Laura. Perdón. Ahorita Marina Benítez nos presentará su primer ponencia. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias a Edmar por la invitación, y a Laura también por la coordinación, y las facilidades que nos brindan. Bueno, yo, o sea, justo como decía Edmar, soy bióloga de la Facultad de Ciencias, y hice la especialidad en Economía Ambiental y Ecológica, y además cuento con una maestría en Desarrollo Rural en Ecosur, y otra en Economía Política, y en Economía y Política de la Energía y Medio Ambiente en Reino Unido. Y, pues, bueno, es un gusto para mí compartirles un pequeño análisis del panorama de México ambiental en el 2021, y algunas perspectivas para el 2022. Entonces, voy a compartir la pantalla. Entonces, si me pudieran decir si la pueden ver y todo. Creo que ya está lista para compartir. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí, verdad? Sí, 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 se ve. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, de manera general, la política ambiental de México, como en muchos países, está regida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que se estableció en 2015, y que, bueno, está compuesta por 17 objetivos, de los cuales el 6, 7, 14 y 15 se relacionan directamente con el medio ambiente, y hay otros, como, por ejemplo, el primero, que es el fin de la pobreza, el 2, hambre cero, bueno, y otros más, que se relacionan de forma indirecta. En sí, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco político del medio ambiente de México, o sea, es muy complejo porque hay muchas áreas, hay muchas secretarías, pero en este caso, y para facilitar el análisis del año 2021, de manera muy práctica, yo lo estoy aquí sistematizando en dos, como en dos grandes ejes, en dos grandes políticas, por así decirlo, y que en 2021, además, fueron muy relevantes para las políticas públicas que se vienen en temas ambientales para los siguientes años, no solo para el 2022, sino para las siguientes décadas. Entonces, por un lado están las metas Aichi, que se establece, o sea, las metas Aichi son las metas que se han establecido por parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y a partir de estas metas Aichi, algunas instituciones como Semarnat, Conagua, Conavio, han establecido planes, bueno, han establecido la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, que se llama MIOMEX, que con ella se plantean 14 principios rectores y 6 ejesos estratégicos para, o sea, que rigen la política ambiental en cuanto a recursos renovables relacionados con, por ejemplo, o sea, todo lo que tiene que ver con agua, ecosistemas terrestres y biodiversidad. Este año fue importante, el 2021, bueno, el año que pasó fue importante porque en octubre del 2021 se llevó a cabo la cumbre sobre la biodiversidad, sobre la diversidad biológica en línea, y en abril y mayo del 2022 esta, o sea, esta cumbre se va a llevar a cabo de forma presencial en Cumming, China. Esto quiere decir que en este año se van a replantear las nuevas metas Aichi, estas metas Aichi que son metas globales, por así decirlo, se establecieron en 2011 y ahorita en el 2022 se van a ratificar, se van a analizar y se van a plantear para que todos los países, por así decirlo, estén alineados con una estrategia global de biodiversidad y en este sentido México tiene una política muy particular de de biodiversidad, por así decirlo, ¿no? Por el otro lado está la política de todos los recursos no renovables, algunos renovables como los bosques, que tienen que ver con la COP21, o sea, de cambio climático, y con la COP26 que sucedió este año en noviembre de la cumbre de cambio climático, y en donde México y otros países tienen que plantear las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las, o sea, que son como los ejes rectores de la política de cambio climático que rigieron a México y que van a regir a México en los siguientes años. Entonces, por ejemplo, o sea, en noviembre del 2021 México estableció, bueno, más bien, volvió a plantear el programa especial de cambio climático, el PEC, o sea, retomó el PEC, que no lo había retomado desde hace unos años, lo había dejado un poco olvidado, y este PEC tiene cuatro objetivos principales, uno es disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático en distintos ejes, después reducir las emisiones de, o sea, los gases de efecto invernadero, principalmente, o sea, el CO2 y el carbono negro, impulsar políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y fortalecer los mecanismos de coordinación, financiamiento y medios de implementación de políticas públicas. La cumbre, la cumbre de Glasgow, pues, fue muy importante, este, a nivel mundial, y bueno, o sea, ahorita en las diapositivas siguientes les voy a hablar un poquito más sobre las metas Aichi, o sea, cómo están evaluadas las metas Aichi, y después les voy a hablar, o sea, de cómo están evaluados algunos de los aspectos de, este, claro, o sea, de las contribuciones nacionalmente determinadas establecidas por la CO21, con perspectivas a qué es lo que se debería hacer para 2022 y posteriormente. Espero me dé tiempo, yo creo que sí, me va a apurar. ¿no? Entonces, bueno, este, los ejes estratégicos de Biomex en sí son seis ejes estratégicos en cuanto, o sea, para conservar la biodiversidad. El primer eje tiene que ver con generar conocimiento para la biodiversidad. El segundo para, o sea, para establecer acciones de conservación y restauración. El tercero es para, o sea, todo lo que tiene que ver con el uso y manejo sustentable de los recursos naturales. El cuarto con atención a los factores de presión sobre los recursos naturales. El quinto es sobre educación, comunicación y cultura ambiental. Y el sexto de integración y gobernanza. Esta es una diapositiva que saqué literalmente de Conabia, que ustedes la pueden consultar en línea, y es muy bonita porque relaciona las metas Aichi, que son las metas globales para la conservación de la biodiversidad con los objetivos de desarrollo sostenible y con la estrategia de, o sea, de biodiversidad mexicana, ¿no? La cual, pues, es importante porque rige todas las políticas de conservación en nuestro país. Entonces, en 2020, bueno, en 2020, 2021, se llevó a cabo un análisis por parte, o sea, sí, por parte de la ONU Mediamiento, Econabio y otros organismos de la sociedad, etcétera, donde analizaron cómo vamos en términos de cada uno de estos, cada una de estas metas que rigen el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica de México. Y, o sea, lo que encuentran está más o menos representado con las flechitas que se muestran en verde y en rojo del lado izquierdo de la pantalla, ¿no? En conclusión, o sea, lo que dicta el análisis, o sea, para plantear las nuevas metas de México es que los aspectos que se tienen que cubrir pues de forma inmediata para, pues, proteger a las especies en el futuro y a los ecosistemas, etcétera, son aquellas acciones que tienen que ver con reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover la utilización sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tasa de pérdida de hábitats, o sea, no se ha reducido a menos de la mitad, o sea, el objetivo de la meta de ECHI era que, o sea, que desde 2011 se redujera la pérdida de hábitats, por ejemplo, reducida a menos de la mitad y pues eso no ha sucedido en México. Las pesquerías siguen siendo gestionadas de manera insostenible, la agricultura sostenible se quedó igual pero se debería fomentar más, la contaminación de los mares, de los ríos y de los suelos pues sigue siendo un facto muy importante para México y en conclusión, o sea, este es el aspecto en donde se debería poner más énfasis para la política del 2022. No obstante, por ejemplo, al revisar pues algunos de los puntos prioritarios para México y los que se van a llevar a la cumbia ahorita en abril, se dice que, por ejemplo, bueno, hay algunos aspectos, algunos ejes prioritarios que sí coinciden con estas metas Aichi y con la estrategia que ha llevado a cabo la Neomex desde 2011, digo, la Conavio y la Semarratito desde 2011 y hay otros ejes que son completamente nuevos, ¿no? Que también yo considero que están bien, por ejemplo, o sea, están bien, pero, bueno, el análisis es que, el análisis final se los voy a dar un poquito después, ¿no? O sea, entonces, los puntos prioritarios para tratar es, o sea, fomentar las prácticas de consumo y producción de alimentos más sustentables, fortalecimiento de la conservación de maros y ríos, fortalecimiento de las estrategias para evitar la introducción de especies invasoras, establecer un marco de protección de especies que tienen centro de origen y o diversidad en México, fortalecimiento de programas de conservación, establecimiento de mecanismos efectivos para participación rural y particularmente indígena sobre la toma de decisiones sobre su territorio, una política integral de residuos, todos los aspectos que tienen que ver con economía circular que ahorita se van a empezar a discutir en el Congreso o se están discutiendo en el Congreso en México, establecer todo lo que tiene que ver con derecho humano al agua, que tiene que ver con que todas las personas tengan acceso de calidad suficiente en México a líquido y incrementar el presupuesto destinado para la conservación. Bueno, ahora les voy a dar como un panorama muy rápido sobre las contribuciones nacionalmente determinadas, o sea, que se establecieron en el Acuerdo de París 2015 y algunas de las que se han establecido en la COP de Glasgow 2022. Puse perspectivas para Glasgow 2022 porque las estrategias que ha establecido el gobierno mexicano todavía no son muy claras. O sea, las líneas, las contribuciones nacionalmente determinadas son claras, pero para la COP26 de las perspectivas para Glasgow se emitió un documento en octubre y noviembre del 2021, pero realmente muchas de las estrategias y las líneas de acción todavía no están claras. Entonces, ahí una de las recomendaciones justo es que estas metas deben de ser mucho más claras. Y, o sea, bueno, una de las grandes críticas de los compromisos a las contribuciones nacionales propuestos por México es que prácticamente las metas de París y de Glasgow son similares. O sea, por ejemplo, las metas de París tienen como objetivo, por ejemplo, disminución de 22% de las emisiones de CO2 con base a las emisiones del 2013 y disminución de 51% del carbono negro que se emite por los distintos sectores económicos con base, o sea, con línea base en 2013. Las go, o sea, se establecieron más o menos las mismas metas y esto, o sea, realmente lo que estuve leyendo por distintas fuentes de distintas, o sea, la crítica que hacen distintos analistas, distintas organizaciones, pues es que claramente no hay una evaluación, o sea, como clara del impacto de las, o sea, de los compromisos de las contribuciones nacionales determinadas que, o sea, que se plantean para París, si esto se cumplió o no, y por lo tanto, o sea, plantear las mismas metas para Glasgow 2021 puede ser, pues, riesgoso para México porque podríamos no cumplirlas, este, o sea, para el 2030 que es como el límite que se establece en primer lugar, y, o sea, y para las siguientes cumbres, digamos, de cambio climático que viene en el futuro. O sea, realmente, o sea, como ahorita les menciono, por ejemplo, o sea, en París 2021 hay demasiadas acciones a las que México se comprometió en 2015 que no se han cumplido y que, y no hemos reducido, no hemos cumplido con las metas establecidas de reducción de gas de efecto invernadero a las que México se comprometió. Entonces, por ejemplo, o sea, México se comprometió a generar 35% de energías limpias para el 2024 y 43% para el 2030 y actualmente, o sea, el porcentaje de, o sea, de energías limpias que nosotros tenemos es aproximadamente el 9%. Luego, por ejemplo, o sea, México se había comprometido a reducir el 25% las jugas frente a quema controlada de metano. Esto, este objetivo de plano, o sea, yo no encontré indicadores para pasar a esta presentación, probablemente sí los hay, seguramente sí los hay, pero, o sea, me da la impresión de que las fugas en el terreno nacional siguen, ¿no? Y, por ejemplo, al no haber una, o sea, esta tercera, o sea, como tercera acción de controlar las partículas negras de origen en equipos e instalaciones industriales, al México no fomentar y las empresas no fomentar un cambio tecnológico de todos los aparatos que se necesitan para producir carros, energía eléctrica, toda la industria manufacturera, etcétera. Mi percepción es que, obviamente, las partículas negras de origen, pues, siguen y probablemente siguen incrementando, ¿no? Lo cual es muy grave porque hace que no, o sea, no bajemos la cantidad de carbono negro que se emite a la atmósfera y, por lo tanto, no podemos bajar la cantidad de emisiones que emitimos. Por ejemplo, ay, perdón, otra, otra es, este, o sea, otras, otras acciones importantes es que, por ejemplo, o sea, no se han hecho los esfuerzos por modernizar, por ejemplo, toda la flota vehicular, tanto, o sea, de autos privados como destinados para el transporte de alimentos y materiales de carga, o sea, para que la mayoría de ellos ocupen, por un lado, bueno, o sea, combustibles que no sean provenientes de combustibles fósiles y por el otro que sean eléctricos, ¿no? Y bueno, y el otro, pues, es que alcanzar la tasa cero de deforestación para el 2030 con las actuales tasas de deforestación como les voy a mostrar en las diapositivas siguientes, pues, o sea, realmente podría ser muy complicado. En Glasgow 2021, algunas, este, bueno, algunas de las, es que los objetivos a los que México se comprometió en Glasgow 2021 realmente siguen siendo como muy, o sea, muy superficiales y demasiado amplios y demasiado vagos y no como líneas de opción específicas y no, o sea, en el documento que se planteó en noviembre del 2020 no hay, o sea, como tal, o sea, tantas cifras, ¿no? Sino que son como, o sea, a diferencia, por ejemplo, de París 2015 en Glasgow 2021, hay como todo un discurso que llevamos a cabo como país y que la secretaria Mara Luisa Alvarez o sea, dijo durante Glasgow es que, por ejemplo, o sea, toda la cuestión de justicia climática y la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones toman mucha importancia en Glasgow 2021 a comparación de París 2015, lo cual es importante porque para todos los proyectos de desarrollo, pues muchas veces no se toma en cuenta la opinión de los grupos indígenas, muchas veces no se toma en cuenta este, por ejemplo, si están participando mujeres, si están participando jóvenes, si están participando niños, y sí, este es un factor que yo veo positivo en Glasgow 2021, pero por ejemplo, algunas de las metas que se han establecido, por ejemplo, se ha ratificado la meta de Forestar cero para 2030, pues es muy difícil que con las acciones que actualmente estamos implementando, pues lleguemos a cumplir con esta meta, ¿no? Una de las grandes políticas o la gran política que está promoviendo el gobierno federal para, pues sí, como política de desarrollo, pero también como una política, o sea, claro, soluciones basadas en la naturaleza es el programa de Sembrando Vida y, bueno, en las, o sea, en las diapositivas siguientes les voy a comentar un poco al respecto. Nada más, por último, en esta diapositiva, en Glasgow 2021, uno de los objetivos importantes a comparación de París 2015 es que México, bueno, quiere invertir más dinero en energías renovables y, además, o sea, hay un compromiso explícito para reducir las emisiones de metano, ¿no? Además del carbono negro y del CO2. Y, bueno, con esto, vamos, nada más voy a dar como un panorama muy rápido de, o sea, por ejemplo, las emisiones de CO2 en México como estamos. No sé si se ven bien las gráficas, como lo había visto, pero se ven como muy pequeñas, ¿no? Pero, bueno, o sea, el tema es que para, el tema del CO2 es que, o sea, tomando en cuenta el año 2013, de 2013 a 2020 hubo un aumento significativo de 14.1% en las emisiones de CO2 y para nosotros poder cumplir con las metas de reducir un punto de grado centígrados la temperatura global para 2030, nosotros tendríamos que emitir la mitad de emisiones de CO2, o sea, México se tendría que comprometer en el 2022 y el futuro a reducir a la mitad las emisiones de CO2 y necesitamos tomar acciones pues concretas para promover esta reducción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, una de las, en cuanto a las energías renovables, que este, o sea, como les estaba comentando anteriormente, México, o sea, depende sumamente, o sea, la matriz energética de México es que dependemos para la generación de energía y para, o sea, el consumo de energía de, o sea, de nuestros conciudadanos es sumamente dependiente de gas y de petróleo, ¿no? Y nosotros tendríamos que estar consumiendo, o sea, al menos 24% de la energía que nosotros, o sea, de la energía que nosotros estamos consumiendo tendría que provenir de, o sea, de energías renovables, lo cual, o sea, para lo cual la secretaria de Medio Ambiente se ha comprometido activamente y han, por ejemplo, incrementado el presupuesto del INEG, o sea, incrementar el presupuesto para la generación de energías limpias para el año 2022, etcétera, pero probablemente este presupuesto es insuficiente porque nosotros necesitaríamos como fomentar toda la infraestructura necesaria para poder, por ejemplo, generar energía eléctrica, fuentes renovables como la energía solar o las baterías solares, etcétera, ¿no? La energía eólica o las baterías solares, perdón, etcétera. Y, este, los sectores económicos más contaminantes y que deberíamos descarbonizar son el sector eléctrico y de calefacción, el de transporte, la agricultura y los servicios industriales principalmente. Otros gases de efecto invernadero importantes en México, bueno, son el carbón negro, metal y nitrógeno, pero sí, o sea, en realidad, o sea, el mensaje es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por descarbonizar la electricidad y la energía en primer lugar, luego el transporte, la agricultura y todos los procesos productivos también. Y esto, o sea, realmente no es, la política federal pues no es clara, por ejemplo, la reforma, la reforma, este, al sector, pues sí, eléctrico que se intentaba hacer pues no, no tiene estos objetivos y también este, el gobierno federal está invirtiendo pues una cantidad de dinero exorbitante en la refinería de Dos Bocas en vez de estar invirtiendo en energías renovables, ¿sí? Luego, este, bueno, aquí está un poquito de cómo nosotros generamos energía y, sí, o sea, nosotros prácticamente dependemos del gas que, o sea, es un combustible fósil para la producción de energía y podríamos estar invirtiendo mayor cantidad de dinero para generar, pues sí, o sea, electricidad por medio de hidroeléctricas, por medio de energía solar, bueno, o sea, sobre todo solar y eólica, ¿no? En cuanto a la deforestación, la deforestación es importante porque, o sea, bueno, la conservación de los bosques es importante porque es un eje que une prácticamente la política de biodiversidad con la, bueno, la política de los, o sea, por una de las metas con las contribuciones nacionales por países, ¿no? O sea, por ejemplo, la política de la Convención sobre la Biodiversidad Biológica con las metas de cambio climático, digamos, y esto porque los bosques en sí pues son un sumidero de carbono que, o sea, son sumideros de carbono que ayudan a captar el carbono del aire y fijarlo, digamos, están en los troncos, ¿no? Cuando nosotros deforestamos este carbón se libera y además de que los árboles dejan de consumir, dejan de, o sea, de atrapar el carbono de la atmósfera, lo cual pues es muy dañino para las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también se pierden servicios ecosistémicos con la deforestación como la pérdida de la captación de agua de lluvia, la pérdida de biodiversidad, este, la, o sea, la filtración de nutrientes en el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, la deforestación en sí, en México está usante del 9% de los gases de efecto invernadero y la tasa actual de deforestación es de aproximadamente 212, 12 mil hectáreas por año. Es importante la deforestación, o sea, las instituciones que se han encargado de evitar la deforestación y monitorear la deforestación y, este, conservar los bosques y las selvas son principalmente CONAFOR y CONAMP y éstas, aunque este año tuvieron un aumento muy pequeño en el presupuesto de 2021 para 2022, o sea, realmente han sufrido grandes recortes presupuestarios durante los últimos años y esto, pues, afecta las actividades de conservación, el monitoreo de los bosques, las actividades técnicas que están realizando distintos técnicos alrededor de todo México, lo cual, este, hace que, pues, las tasas de deforestación incrementen, ¿no? Y el programa Sembrando Vida, que en realidad es un programa de desarrollo rural, es uno de los programas de desarrollo rural más grandes que se han implementado en México, este, pues, o sea, es un programa que tiene como objetivo reforestar aquellas parcelas que, o sea, aquellas parcelas que ya están deforestadas, sí, o sea, deforestadas, por así decirlo, sin árboles, para introducir mirpas, árboles frutales y aceleras productivas y que los agricultores tengan un pequeño ingreso, digamos. Actualmente hay una, o sea, hay 440, hay 440 mil beneficiados y, este, en 20 estados alrededor de todo el país, me parece, y el monto asignado para cada uno de los agricultores es de 5 mil pesos por mes. Este, estos 5 mil pesos por mes se dividen en 2, hay 500 pesos que la gente tiene que ahorrar y los otros 4 mil 500 la gente los, pues, los recibe para seguir produciendo o para, este, realizar sus actividades económicas. Es un programa muy grande, este, y tanto en 2021 como en 2022 ha recibido aproximadamente 30 millones de pesos para su operación y, este, desde 2019 ha recibido aproximadamente 71 mil millones de pesos. el programa en sí, la gran crítica del programa es que este programa debe ser evaluado, que debe de haber un análisis de impacto ambiental, social y económico para las familias para analizar realmente si este programa sí está reforestando los bosques y las selvas o si de plano se está generando más deforestación. Por ejemplo, WRI, que es, son las islas de World Resource Institute, es una organización internacional que tiene una herramienta que se llama Forest Watch, que, en el año de 2019 realizó, pues, una pequeña evaluación del programa de Sembrando Vida y lo que encontró es que este programa realmente está fomentando la deforestación y, en realidad, o sea, ellos dijeron una cifra más o menos de 72 mil, 830 mil hectáreas de cobertura forestal que se habían deforestado y esto realmente lo, o sea, o sea, esta organización lo asocia a que para que a ti, o sea, a ti como productor te den el programa, te den el apoyo, el terreno donde tú vas a establecer los árboles frutales o la misma tiene que estar totalmente deforestado o no debe de haber parcelas, digo, no deben de haber árboles ni selva ni bosque ni nada. En 2021, el Universal, o sea, un investigador en el Universal hizo un análisis sobre, o sea, las parcelas, por ejemplo, que son de Sembrando Vida en Quintana Roo y el uso del suelo que tenían estas parcelas antes de la implementación del programa, o sea, en 2016 y lo que encontró es que, o sea, aquí está al revés, o sea, antes, o sea, las parcelas están destinadas para la selva y después con las imágenes satelitales se ve que las parcelas están deforestadas, ¿no? Entonces, o sea, el gobierno federal realmente tiene, o sea, como cerrada la información sobre cuáles son las parcelas a las que se les ha dado el apoyo y, este, no se han realizado evaluaciones abiertas sobre el programa y esto es importante tanto para la política de cambio climático como la política de biodiversidad porque si no se sabe la tasa de deforestación exacta que estamos teniendo actualmente, pues no podemos saber si vamos a llegar, por ejemplo, a cumplir la tasa de deforestación cero y tampoco podemos establecer otros, o sea, no podemos establecer una política integral de conservación de los recursos naturales en las zonas productivas y en las áreas naturales protegidas, ¿no? Por ejemplo. No sé cuánto tiempo me queda para poder ir concluyendo, ¿verdad? ¿Yo creo? ¿Yo creo? No. O sea, porque, bueno, en general, este, bueno, creo, o sea, esta es una parte de financiamiento que tenía muy bonita que ahorita he tenido mucho tiempo en hacer, pero bueno, lo he ido metiendo a lo largo de la presentación. Ok, los retos para el 2022 en realidad es como alinear, o sea, desde mi punto de vista es alinear las metas del desarrollo sostenible con las metas de biodiversidad y con la agenda internacional, o sea, de cambio climático, ¿no? O sea, o sea, las metas, los objetivos de desarrollo sostenible deben de estar alineados con las metas Aichi o con las nuevas metas que se van a establecer ahora en abril y estas deben de estar alineadas con las contribuciones nacionales de México para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y establecer acciones de adaptación al cambio climático y se debe tener como un eje claro de cuáles son las organizaciones, o sea, las instituciones y los mecanismos de operación para la conservación de la naturaleza, de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables de forma holística, ¿no? Se deben de realizar también evaluación de, o sea, evaluaciones de impacto de las políticas públicas implementadas, por ejemplo, de Sembrando Vida y otros proyectos que aquí no mencionó como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas para analizar si estas realmente pues están teniendo un impacto negativo positivo en el medio ambiente o no. Para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero es indispensable invertir en fuentes de energía renovables como la energía eólica y solar para cambiar la matriz energética del país, lo cual, o sea, para lo cual México se comprometió en Glasgow 2026, se ha incrementado el presupuesto de algunos institutos como el INEC, pero hacen falta más esfuerzos, obviamente porque nosotros dependemos sumamente de los combustibles fósiles para, pues sí, o sea, revisar todas nuestras actividades cotidianas, ¿no? Como ciudadanos y las empresas también. Debe, o sea, otros aspectos que están como fuera de, o sea, tanto de Enviomex como de la política de cambio climático es que, por ejemplo, debe haber una política de residuos sólidos y desechos peligrosos que sea clara y contundente, o sea, por ejemplo, toda la política de plásticos que teníamos hace unos años en la Ciudad de México pues se debe retomar y se debe aplicar a nivel federal y, por ejemplo, todos los desechos peligrosos, por ejemplo, todos los desechos ahorita que se han generado con COVID, con las muestras, los hospitales y todo, deben de tener, o sea, un manejo claro porque por ahí también se están, se están contaminando ríos, se están contaminando suelos y la política está como muy laxa. Hay que fortalecer las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, hay que incrementar el presupuesto destinado y fortalecer la conservación de espacios naturales, hay que incluir a los pueblos originarios de forma activa en la toma de decisiones sobre su territorio y establecer una política clara de prevención de riesgos climáticos y ambientales. Y bueno, así termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una ponencia muy interesante. En este momento vamos a darle la palabra al maestro Javier Galán con su siguiente ponencia. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a... No me deja... Bueno, ok. Antes que nada, quisiera agradecer a Ariel, coordinador del PUE, por organizar el evento y esperemos que podamos estar aquí de manera más frecuente, no solamente con la economía monetaria, sino también las otras especialidades. A mí me tocó exponer el aspecto monetario de este seminario. Vamos a ver de qué podemos platicar. Vamos a ver en primera instancia, vamos a retomar un poco sobre cuál será la principal función de nuestro Banco Central, Banco de México. Recordemos que Banco de México tiene como mandato único procurar mantener el poder adquisitivo de la moneda. En esas palabras, la estabilidad de precios, una inflación baja y estable. Entonces, para esto, voy a presentar este gráfico, el cual va a indicar cuál ha sido la tendencia de la inflación durante el periodo en el cual Banco de México ha seguido el enfoque del inflation targeting. Recordemos que en el 2003, en el programa monetario de ese año, Banco de México fijó como meta que al término de 2003 iba a llegar a una inflación de 3%, más o menos 1% de Babilidad. Si bien lo cumplió en el intervalo superior y de ahí ha ido moviendo la tasa de inflación convergiendo a ese valor puntual de 3%, cosa que vemos en la gráfica no ha sido tan sencillo. Recordemos que antes de 2003, México venía de una inflación del 15% por el efecto dragón o el efecto Wodka del año 2000 o la crisis asiática del 96-99. Veníamos de esa inercia y a partir de ahí empezamos a incursionar sobre ese enfoque del inflation targeting. Aquí hay que mencionar tenemos el caso de la crisis que mucha gente ha utilizado como referencia para explicar el comportamiento de la inflación actual. Tenemos el caso cuando se libera el precio de la gasolina en el 2017, enero, que genera una presión inflacionaria. en ese intervalo recordemos que la Secretaría Federal para poder reactivar su economía, la economía estadounidense, activa lo que se llama la política monetaria no convencional. Posiblemente por ahí entre 2012 y 2013 se anuncia el proceso de la normalización de esa política, la política monetaria, y eso empieza a generar presiones, incluso sobre la inflación. Entonces, ahí vemos que desde 2013 a 2015 hay periodos donde brinca la inflación por encima del 4%. Y al final tenemos el periodo que estamos viviendo que ya tenemos varias interpretaciones que si es transitoria o no transitoria, si es multicausal, si es monetaria. Entonces, es lo que vamos a tratar de explicar sobre esa los siguientes minutos. En el ciente gráfico mostramos la tendencia de inflación desde enero de 2018 a noviembre de 2021. El día de hoy se publicó la inflación de diciembre que fue de 7.36 si no me equivoco. Entonces, si bien estuvo por debajo de lo esperado, pero aún así eso no implica que la inflación ha llegado a un punto máximo y tenga el punto de inflexión. Todavía no lo sabemos. Dado de que en enero viene actualización de ciertos precios, entre ellos los IEPS, impuesto especial, entre ellos la gasolina, otros productos que necesariamente va a tener que presionar a la inflación analista. Otro gráfico que nos interesa analizar sea el siguiente. Aquí vemos la trayectoria de la inflación y la trayectoria de la tasa de interés objetivo. Recordemos que Banco de México comienza a utilizar la tasa objetivo a partir de febrero de 2018 sustituyendo o dejando de lado lo que una vez se llamó el corto o el régimen de estados acumulados. Entonces a partir de 2018 Banco de México empieza a utilizar la tasa de interés como referencia o tasa de política para instrumentar su política monetaria como el principal instrumento de política. Lo comparo aquí con la inflación para poder ver para tener ese contexto de qué está pasando actualmente con la inflación. Meto ahí también una línea una serie que le denomino pérdida de poder adquisitivo. Esto se saca con matemáticas financieras o aquí el libro de matemáticas financieras nos explica cómo calcularla. Aquí lo que quiero presentar aquí es por qué el economista siempre estamos aferrados de atacar a la inflación. ¿Qué es lo que está implicando? Inflación va a representar una pérdida del poder adquisitivo. Entonces si tenemos una inflación de 7.3% al cierre de 2021 ¿eso qué va a implicar? Estoy dejando de comprar de mi canasta básica cierto porcentaje de bienes. Es lo que está representando es una pérdida. Ahí decimos entonces ¿de qué sirve tener un salario que no me incremena en el salario mínimo de 670 pesos si voy a tener mes por mes una pérdida de poder adquisitivo? Ahí la importancia de controlar la inflación. Y vemos aquí que de 2018 hasta el 2021 había una brecha entre la inflación y la tasa de interés. Eso está diciendo que la tasa de interés que habíamos tenido era suficiente para uno equilibrar o más bien recordemos que la tasa de interés la podemos interpretar como aquel valor o nivel que compensa el riesgo por invertir en cierto activo financiero. Pero también la tasa de interés permite compensar la pérdida del poder adquisitivo. Entonces estamos diciendo aquí que si yo iba a una institución financiera yo podía recuperar mantener mi dinero a salvo de la inflación. Si yo iba simplemente a un sete yo estaba recuperando o mantenía mi valor de mi moneda o de mi dinero. Pero ¿qué pasa en el 2021? ¿Natas de interés que está por debajo de la inflación? Eso está implicando de que no tengo la forma de protegerme de la inflación entonces mi dinero que yo tengo en el banco o una caja de ahorro incluso en el colchón simplemente está perdiendo de valor. Entonces cuando yo voy a adquirir mis productos de la canasta básica pues va a ser cada vez menor es una pérdida no me está compensando entonces aquí sale la pregunta que acaso Banco de México tiene aversión nula a la inflación pues todo lo indica que sí no le interesa la inflación en este momento es lo que estamos viendo de hecho vemos que una de las críticas que se le hace al Banco Central mexicano es su reacción tardía en responder a la a la inflación porque todavía al principio del año bajó la tasa de interés de referencia y ya la incrementó a mediados de año entonces ya cuando ya el problema de inflación ya estaba presente pero de hecho ya venía de tiempo atrás entonces aquí sale la primera pregunta si Banco de México tiene aversión nula a la inflación es decir no le interesa la inflación le preocupa otra cosa para reafirmar esa idea vamos a comparar la tasa objetivo con el bono con los bonos M el de 10 años 20 años y 30 años y vemos caso particular entre 2017 hasta a inicio de 2020 esas tres tasas iban a la par tasa objetivo con M de 10 años y 20 a 30 años eso que me está diciendo el hecho que vaya a la par ¿qué me está diciendo? si nos vamos desde el punto de vista de las matemáticas financieras estamos diciendo que hay una equivalencia de tasas que la tasa de corto plazo es equivalente a de largo plazo y viceversa entonces los inversionistas les es indiferente invertir en el corto o largo plazo si nos vamos desde el punto de vista teórico de la tendencia monetaria ahí está presente la ecuación de Fischer que la tasa de interés nominal es igual a la real más las expectativas de inflación ahí está pero rompe este comportamiento se rompe a partir de la pandemia y vemos que obviamente Banco Central bajar su tasa de interés para reactivar la economía y vemos que los bonos lo trataron de seguir pero llega un punto donde ya no le siguió diciendo que no hay condiciones en el corto plazo para invertir nos vamos hacia largo plazo entonces aquí sale la pregunta Banco de México es halcón o paloma entonces para responder esa pregunta hagamos lo siguiente vamos a comparar las tasas de corto y largo plazo la de largo plazo de corto a la literatura se utiliza lo que se llama la tasa de interés natural si uno navega por internet en la página de web Banco de México encontramos diversos documentos notas técnicas documentos de investigación etcétera entre esos esta nos dice hay uno hay varios que nos dice cómo calcular la tasa de interés natural de interés para eso hay varias formas Banco de México nos dice que puede ser obtenida a través de la regla de Taylor o rezago regla de Taylor tipo Svensson otra puede ser a partir del modelo de equilibrio general dinámico estocástico utilizando la teoría de ciclos económicos reales para poder obtener la tasa de interés natural en mi caso voy a utilizar como Valleve Proxy el Bono M10 y lo voy a comparar con la tasa objetivo entonces al caso de 2000 el primer cuadrante que es enero diciembre de 2018 presento una línea azul que va a decir si la tasa de interés de corto y largo plazo son equivalentes entonces habría neutralidad es decir los individuos es indiferente cómo invertir largo plazo o corto plazo y si está por debajo de esa curva estaremos en la posición de público monetario expansiva de hecho vemos que en 2018 solamente hubo dos ocasiones donde la tasa de interés tocó o ese el diferencial tocó la línea y de en fuera fue una política digamos no expansiva pero sí lax estamos en la posición paloma 2020 efectivamente ahí ya vemos algo opuesto el Banco Central hizo una posición más restrictiva que expansiva en el caso de 2020 vemos claramente que ya después de que se declara la pandemia Banco Central se pasa a una posición expansiva es decir vamos a fomentar el crecimiento y por último de enero a diciembre de 2021 estamos completamente en una posición expansiva es decir nuestro Banco Central en los últimos años ha estado en una posición paloma o una posición expansiva es decir dejando de lado de esta manera la inflación y actuando más por incentivar el crecimiento económico algo que por cierto la fundamentalidad Banco de México no tiene la función de fomentar el crecimiento sin embargo vemos que a través de suplica monetaria si está incentivando la actividad económica entonces aquí sale la otra pregunta entonces la inflación que estamos observando ¿es transitoria o no? esa fue la primera tesis que se presentó al inicio del año en un Powell en una conferencia de prensa después de que se reunió el comité de operación de mercado abierto de la FED dijo nos hemos equivocado la inflación no es transitoria tiene otras características que ahí viene a explicar otro tipo de escenarios y empieza a discutirse si la inflación es multicausal o es monetaria un fenómeno monetario o un fenómeno multicausal pero podemos incorporar en esa relación monetaria multicausal una tercera vertiente una vertiente fiscal es decir como las transferencias de gobierno han incidido sobre el consumo o la demanda a partir o del lado del consumo para que de esa forma se empiece a generar presiones sobre la inflación es decir una expansión fiscal genera una presión monetaria y al incrementar la demanda se genera lo que se llama los pollos de botella de hecho esa tesis es la que está abordándose mucho en Estados Unidos ellos están explicando que con el gobierno de Trump para poder mitigar el efecto de la pandemia empezó a otorgar un apoyo económico a las familias estadounidenses y esa esa política se fortaleció con Biden y ahora representa todo el monto que se apoyó a las familias que se le dio dinero a las familias fue alrededor equivale alrededor del mil cinco por ciento del PIB de Estados Unidos es decir es un típico escenario del helicóptero de Friedman de cómo se reparte el dinero entonces para esto entonces vamos a decir bajo un contexto no es que iniciar decir que la inflación en el periodo T pasa en función a las expectativas que hay hoy del comportamiento del consumo futuro es decir la inflación se debe más que nada al comportamiento intertemporal intertemporal del consumo cómo se está comportando el consumo a través del tiempo y eso está generando la inflación y también se dice ok esa dola de demanda se está estimulando a través de las transferencias gubernamentales vía en este caso mexicano sería becas apoyo a adultos mayores programas como el jóvenes con futuros etcétera está estimulando la demanda vía consumo pero se está olvidando la contraparte de la demanda que sería la oferta no hay un apoyo a ese sector o a esa parte de la de la economía que en general el pastel si no se genera el pastel cómo se va a repartir cómo va a haber crecimiento cómo va a haber recaudación fiscal cómo se va a financiar la política social entonces aquí vamos a ver esta parte aquí vemos entonces cómo se ha comportado cómo se ha comportado el gasto público los subsidios y transferencias vemos que a partir de 2019 eso se empieza a expandir la expansión se da más claramente en el en el año 2020 en el 2021 la expansión de las transferencias y subsidios cuando el gasto público está en una situación no crece demasiado acelerado sino es la parte de transferencias y crece de hecho por el lado de la varianza y se ve cómo se va moviéndose entonces si hay un efecto de subsidio de los subsidios de transferencias se ha incrementado de hecho vemos en la gráfica de abajo cómo el consumo se cae ante la pandemia y se empieza a acelerar después a mediados de 2020 entonces cómo podemos ver el gasto público en relación al agrado monetario M2 aquí lo vemos el agrado monetario sería la línea anaranjada el M2 sería la línea azul entonces vemos efectivamente hay un proceso de expansión del gasto público que también va acompañado con la expansión del agrado monetario de hecho lo vemos muy claramente en el cuadro de la varianza cómo se están moviéndose esas dos variables cómo podemos comparar la inflación con respecto al agrado monetario lo que vamos a ver primero la inflación que es la línea negra que es el eje izquierdo y el M2 la línea anaranjada eje derecho entonces vemos que esas dos variables se están moviendo entonces podemos seguir afirmando que la inflación sigue siendo un fenómeno monetario pero primero aquí armando nuestro escenario nuestro mecanismo de transmisión primero sería expansión fiscal ayuda a la población vía transferencia gubernamental subsidios esto genera una expansión monetaria y solamente la inflación y dado que también esto a su vez genera un exceso de demanda esto también está generando un problema por el lado de la oferta entonces sería una combinación de tres elementos entonces aquí podemos explicar entonces cómo se comporta nuestra inflación general la subyacente y la no subyacente recordemos que la inflación subyacente es la que tiene mayor respuesta a las decisiones de política monetaria es la que responde a las decisiones la inflación no subyacente son las factores que inciden factores de incertidumbre que en la política monetaria no tiene presión sobre ella en el caso los energéticos ciertos productos agrícolas etcétera ¿no? y vemos efectivamente la inflación subyacente sigue la misma tendencia que la inflación general de hecho es la que más se preocupa de cómo se vaya a comportar en los próximos meses ya que si esta sigue con esa tendencia y no baja entonces la inflación general no va a bajar entonces ese es el primer indicador que estamos siguiendo entonces aquí vemos entonces que la inflación que tenemos actualmente se debe más por el lado de presiones de la oferta del lado de la demanda porque se está estimulando el consumo y decora las expectativas si tenemos expectativas buenas de consumo a futuro entonces va a generar a su vez los puestos de botella que estamos observando y obviamente la inflación ¿cuáles son las perspectivas para 2022? entonces vemos que aquí tomando como referencia la encuesta sobre las expectativas de los especialistas del sector privado que realiza Banco de México mes a mes podemos observar que para el caso de diciembre la expectativa de inflación que se esperaba para el cierre de 2021 era de 7.63 hoy en EGINO dice que fue de 7.36 si bien es baja pero eso no implica que ya hemos llegado al punto máximo o que ya tengamos un punto de inflexión para el caso de 2022 se espera que todavía vamos a estar por encima recordemos que en enero viene el ajuste de las tarifas impositivas en caso de la gasolina azúcar etcétera entonces esto va a generar una presión sobre la inflación entonces muy probablemente todo 2022 tengamos esa presión inflacionaria todavía se dice que el retorno a una inflación del 3% más o menos 1% de probabilidad sería hasta 2023 la subyacente que es la que nos interesa todavía vemos que al cierre del 2021 verón del 22 ya va a estar cerca del intervalo es lo que esperan los agentes el crecimiento del PIB se prevé que va a estar entre el 2 un 3% pero recuerda si no hay inversión tampoco va a crecimiento y la inversión viene cayendo el tipo de cambio se prevé que esté entre 21 y 22 pesos y cuáles serán los factores de riesgo a analizar durante el 2022 de acuerdo igual a la encuesta sobre las expectativas aquí nos dice que entre los factores externos hay que estar observando lo que se llama la contracción de la oferta de recursos del exterior o también podemos decir la parte de la oferta o sea la parte de lo que le llaman el factor multicausal de la inflación hay que seguir observando cómo se va desempeñando si ya se empieza a ajustar eso va a para que se ajuste eso implica que la economía se reactiva pero también algo que se estaba olvidando tiene que existir una coordinación entre pública monetaria y fiscal porque de nada sirve si está elevando la tasa de interés si la parte fiscal no se coordina con la monetaria tiene que existir una coordinación para esto lo que se recomienda lo que está ahí las voces que en Estados Unidos se dice que el gobierno federal o el gobierno tiene que ajustar su política social pero aquí en México dudo mucho que eso ocurra ¿por qué? porque México tiene esas condiciones y los recursos que se están otorgando a la población en ese momento es necesario pero tenemos que buscar la manera de equilibrar apoyando al sector productivo pero no me refiero al sector productivo de un carro slim de un carro salinas de una escárraga no se trata de apoyar al sector bajo de la economía que serían las pequeñas medianas empresas que sería la parte grande de la población que se encuentra ya activa que genera empleo que paga impuestos esa es la que tenemos que apoyar no a la gran empresa otro de los factores que dice que hay que estar observando durante los próximos meses sería si bien la oferta de los recursos el factor interna toda la parte política primero la parte económica interna cómo se desempeña el mercado interno los cambios estructurales que estamos observando la debilidad del mercado interno la plataforma de la producción petrolera por la dependencia que hay de la política fiscal hacia los recursos petroleros la parte de gobernanza toda la parte política entre ellas la seguridad la seguridad pública o está por la pandemia no hemos observado esa parte pero conforme la vida el ciudadano empiece a la normalidad eso se va a hacer cada vez más compleja y se va a empezar a observar otro que le llaman aquí problemas de falta de Estado de Derecho que es un factor también que está ahí observando incertidumbre política el factor corrupción y la impunidad entonces digamos que son los factores que más tienen peso de riesgo sobre la economía en cuestión de la inflación la parte de los insumos y materias primas aquí está analizando cómo está comportándose las presiones inflacionadas en el país en la parte de los costos salariales ya no es tan relevante como los anteriormente existía si sigue siendo alto pero dado que ya el salario ya se ya no es ya se dejó de indexar con los precios públicos eso generaba presiones inflacionarias dado que ya los precios públicos se manejan de otra manera entonces ya el comportamiento de salaria ya se vuelve otro factor aquí con salaria sería más bien sobre el costo de la empresa por contratar una unidad adicional de trabajo si no hay apoyo a la empresa para expandirse entre ellos cómo vamos a incrementar el empleo elevar el salario o incrementar otros impuestos sobre el sector empresarial eso genera presiones y eso genera un problema pública monetaria el costo del financiamiento vemos que ahorita no es un factor que pese de más ese sector es el que más pesa y la pública monetaria que está implementando pero sería hasta diciembre de 2021 entonces vamos a ver qué va a pasar después de después de Alejandro Díaz León y por el lado de la política fiscal o política de finanzas públicas cómo se va a desempeñar el gasto público si el gasto público tiene ese efecto multiplicador ese efecto que arrasa de la economía o sigue siendo un gasto público que solamente va a incentivar ciertos sectores pero no arrasa toda la economía antes de que anteriormente el gasto público hacía que toda la economía se expandiera ahora el gasto público no está generando ese efecto que acelere toda la actividad económica o que o que permite por toda la economía y la política tributaria así como el nivel de inundamiento aquí también aquí dice que es 3.9 pero sí es importante debido a que el gobierno está siguiendo una regla fiscal de una razón de deuda pública de 50% para que esto sea sostenible pues tiene que haber crecimiento económico si no hay crecimiento económico no va a haber recaudación fiscal entonces si no hay recaudación fiscal entonces esa presión sobre deuda pública deuda con respecto al PIB se va a empezar a crecer entonces no se va a cumplir la regla fiscal que está planteado el gobierno federal de tener un 50% y eso puede generar problemas a futuro el siguiente paso sería ¿qué va a pasar ahora que Alejandro Díaz de León dejó Banco de México y entra la maestra Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora de Banco de México para el periodo de 2022 a 2028 para esto yo quisiera tomar como o citar a uno de los profesores de la especialidad que también es fundador de ella el profesor Hugo Contreras en una conferencia que dio a fines de año el cual decía que para poder interpretar qué va a pasar con la nueva gobernadora hay que tener claro incluso hay que preguntarle o que la misma gobernadora responda y que nos deje claro a todos cómo va a ser su accionar primero ¿cuál va a ser la posición de la nueva gobernadora sobre la inflación? para ella la inflación seguirá siendo un fenómeno monetario o un fenómeno originado por la multiplicidad de causas es decir el efecto multicausal entre ellos los cuellos de botella ¿cómo lo van a interpretar? porque es muy importante ¿cómo van a atacar a la inflación? ¿cómo la van a abordar? si bien el Banco de México tiene como mandato único la inflación está bien no hay problema la economía está ahí resguardada pero ¿cómo se va a conducir la política monetaria? es la parte importante ¿cómo van a interpretar la inflación? ¿un fenómeno monetario o un fenómeno multicausal? entonces en ese sentido sale la siguiente pregunta ¿cuál va a ser la secuencia de usar la tasa de interés para controlar el nivel de precios? ¿cómo va a ser? en otras palabras ¿cómo va a ser? ¿va a haber modificaciones sobre el mecanismo de transmisión de la política monetaria? el actual el actual mecanismo de transmisión consiste primero el Banco Central anuncia su tasa de interés su posición presenta su su preferencia relevada sobre la tasa de interés a partir de ahí se va hacia el mercado abierto ahí se empieza a afectar todos los canales de transmisión también el canal de las expectativas afecta la demanda y la oferta agregada y al final la inflación ¿cómo va a ser el nuevo mecanismo de transmisión? ¿va a seguir siendo el mismo o va a haber modificación? eso es importante porque eso depende del comportamiento de la economía depende de cómo se mueva ese mecanismo de transmisión o ese algoritmo de cómo van a mantener la inflación baja y estable es muy importante porque va a influir el desempeño de la economía mexicana ¿cómo se va a comportar la oferta? ¿cómo se va a comportar la demanda agregada? obviamente todas las variables que están dentro de ella el tercer punto sería el banco central bajo la gobernadora Victoria ¿va a seguir bajo el esquema de la discricional limitada que es de la inflación o de las metas de inflación o va a cambiar hacia un enfoque exactamente de reglas de política ¿cómo se va a mover? recordemos que el inflación de la inflación es un mecanismo que permite transmitir cómo el banco central está haciendo política monetaria es un mecanismo de transmisión de información entonces ¿cómo está cómo hace la posición del nuevo de ese caso de la gobernadora Victoria? y cuatro ¿cuál va a ser su posición con respecto al tipo de cambio? va a seguir bajo una perspectiva neopreniciana de balanza de pagos en el cual dice que la inflación se debe ante variaciones en el tipo de cambio es decir el efecto de traspaso una variación del tipo de cambio se transfiere a precios o a un enfoque monetaria clásica es decir los precios los momentos de precios son los que inciden sobre el tipo de cambio ¿cuál va a ser su posición? son cuatro elementos muy importantes que van a determinar no solamente el año 2022 sino en los próximos seis años sobre nuestra economía mexicana Acucin-Cárcez manejaba más el enfoque de monetizar clásica es decir bajo la estructura de tipo de cambio es decir entre varios modelos que sale dentro de esa canasta está lo que se llama la paridad de descubrir de tasa de interés es decir cómo se está moviendo el tipo de cambio forward con el tipo de cambio spot es el diferencial con respecto a la diferencia de tasas de doméstica contra el externo es decir el tipo de tasa de interés de política de Banco de México con respecto a la de la FED si hay variaciones entonces el tipo de cambio reacciona y la reacción más depende también sobre el comportamiento de los precios entonces ¿cómo se va a comportar? eso sería digamos la perspectiva de el aspecto monetario de la economía mexicana en el 2022 y posiblemente en los próximos seis años entonces sería todo por mi parte muchas gracias muchísimas gracias una ponencia por demás interesante ahora abordaremos el último aspecto el aspecto laboral a cargo del maestro Esmar Ariel Lezama adelante profesor gracias Laura gracias también a Marina y a Javier quienes estuvieron antes que yo trataré de ser breve en la presentación para que después podamos pasar a la parte que tiene que ver con preguntas y respuestas y yo por ejemplo para esta parte que tiene que ver con con el análisis laboral he decidido que lo interesante o lo relevante de de este tema tiene que estar dividido en en tres partes me parece que el 2021 lo laboral estuvo regido ciertamente por la pandemia pero hubo tres temas que se colaron o convivieron de manera para la pandemia y es la parte que tiene que ver con el nuevo modelo laboral que es algo que me parece ser discutido poco principales cifras de empleo diferentes a la tasa de desocupación tradicional y a un tema de género en el sentido de cómo es que la pandemia ha afectado de manera diferenciada a hombres y mujeres en el año que terminó y que seguramente va a ser una constante de los próximos meses e incluso tal vez años quiero empezar con la parte que tiene que ver con el nuevo modelo laboral que es una aunque lo llaman reforma no me gustaría decir que es una reforma porque no lo es como tal y lo que busca es a partir de tres ejes darle digamos que un sentido más democrático más conciliador a la parte de los trabajadores y a la parte patronal busca por un lado aquella justicia expedita e imparcial es decir este nuevo modelo laboral lo que busca es que las juntas de conciliación y arbitraje desaparezcan cosa que no es tan sencillo lo comentaré ahora en un momento busca que haya democracia sindical lo cual sigue siendo un pendiente a pesar del nuevo modelo laboral hasta ver lo que está ocurriendo ahora por ejemplo con el sindicato de petroleros que es un sindicato muy fuerte o en el sindicato de maestros no se diga con el de telefonistas y la otra tiene que ver con cómo es que las juntas de conciliación y arbitraje se transforman en centros federales o registros laborales para poder consolidar todo este cambio hay digamos que dos dos ejes o dos actividades principales la primera tiene que ver con que los conflictos laborales tendrían que solucionarse a través de careos por decirlo así y que los contratos colectivos de trabajo que conocemos que tienen todos los sindicatos se vuelvan a legitimar frente a la Secretaría del Trabajo la fecha fatal para todo esto es el primero de mayo perdón del 2023 prácticamente en un año un poco más 14 meses y bueno parece que va a ser poco complicado ahora esta parte que tiene que ver con el nuevo laboral a mí me parece un poco mal implementada quizás son buenas intenciones pero un poco mal implementada por lo siguiente a pesar de que se establece como fecha fatal al primero de mayo de 2023 el ingreso de manera estatal es escalonado es decir no todo el país empezó al mismo tiempo con este nuevo modelo laboral algunas entidades empezaron en 2020 otras empezaron en 2021 y el resto de estados que no se han incorporado entre ellos está la Ciudad de México tienen que estar incorporados este año es difícil que los que ingresaron después a este nuevo marco regulatorio puedan completar con esta con esta fecha que se ha planteado ahora aquí hay algo interesante también en el sentido de que quizás sea una buena intención porque evidentemente se requiere democracia sindical se requiere que los contratos colectivos que se han firmado previamente estén revisados por todas las partes es necesario pero con con fechas muy poco claras muy poco realistas y además también con esta idea de austeridad que no termino por entender tampoco por ejemplo lo que tiene que ver para esta parte de conciliación y arbitraje históricamente la Secretaría del Trabajo recibía aproximadamente 900 millones de pesos por año para poder darle salida a todos estos problemas laborales y el presupuesto para 2022 son 700 millones hay un recorte fuerte y además el recorte es evidente que no se puede hacer más con menos si la idea es darle salida a todo este tipo de problemas laborales a poder legitimar estos contratos a poder reordenar la vida sindical del país era necesario que se recibiera un poco más de dinero por parte de la autoridad federal cosa que no ocurrió por lo tanto parece complicado que la parte de democratizar a los sindicatos y de que los contratos colectivos de trabajo estén legitimados otra vez por la autoridad lo veo muy poco probable ahora acá el riesgo es que de acuerdo a como ha planteado la ley el gobierno federal y la secretaria del trabajo es que a partir del 2 de mayo de 2023 es decir un día después de esta fecha fatal los contratos colectivos que no se hayan legitimado pierden validez es decir dejaría de existir un contrato colectivo acá hay diferentes perspectivas en torno a que puede ocurrir una vez que se pierde el contrato colectivo muchas personas han establecido que quizá eso de algún modo pueda favorecer a que los sindicatos se reorganicen a favorecer al hecho de que los trabajadores comiencen de cero con una nueva vida sindical lo cual es una posibilidad pero yo lo veo poco probable y lo veo poco probable en el sentido siguiente voy a saltar una lámina para poder ejemplificar esto hay algo no sé si lo conozcan o no tiene ya algún tiempo funcionando pero que a partir de este nuevo modelo nuevo modelo laboral ha tomado fuerza es el buro laboral mexicano prácticamente cualquier persona que haya trabajado alguna vez ya es en el sector público o privado está dentro del buro laboral mexicano si alguna persona alguna vez estuvo dentro de un sindicato o tuvo algún conflicto laboral o tiene un conflicto laboral abierto con alguna empresa pública o privada está en el buro laboral mexicano véanlo como el buro de crédito tradicional el cual utilizan los bancos cuando vamos a solicitar un crédito una tarjeta de crédito una hipoteca lo que sea aquí es algo parecido el hecho de que estos contratos colectivos desaparezcan bueno de algún modo deja pues en la indefensión total a los trabajadores dado que los empleadores tienen información suficiente de los trabajadores como para poder decidir digamos que quién se queda quién no se queda previo a lo que ocurre bueno previo al 1 de mayo del 2023 que es cuando estos contratos tendrían que legitimarse y en caso de que no perderían toda toda validez otro factor que me parece también complicado y a considerar tiene que ver con el hecho del T-MEC es decir cómo es que hemos aceptado que los conflictos laborales puedan dirimirse en tribunales trinacionales con reglas trinacionales cuando la legislación no lo considera como tal cierto es que ponerle orden a los sindicatos ponerle orden a los contratos colectivos era algo necesario sí o sí por un montón de cosas para poder proteger mejor a los trabajadores para que la productividad del país sea mucho mejor pareciera que los tiempos no son los adecuados los recursos que se dieron tampoco la fecha es bastante bastante real simplemente para que se den una idea con este nuevo modelo laboral los conflictos actuales tendrían que dirimirse con el nuevo modelo laboral pero los conflictos anteriores a 2020 no evidentemente tienen que dirimirse en estas antiguas juntas de conciliación y arbitraje datos de los boletines laborales que emiten las carteles de trabajo y previsión total estima que más o menos debe de haber unos 800.000 casos pendientes que tendrían que dirimirse bajo las reglas de las antiguas juntas de conciliación y arbitraje no se pueden desaparecer las juntas de conciliación hasta que se hayan se hayan solucionado todos esos casos los casos nuevos que empiecen a surgir evidentemente se regularán se solucionarán bajo el nuevo bajo el nuevo modelo laboral pero no han sido tantos casos la idea de este nuevo modelo laboral como les mencionaba tiene que ver con el hecho de darle fluidez a la parte de la vida sindical y de los contratos colectivos de trabajo y también a estos conflictos que puede haber entre trabajadores no sindicalizados las cifras como les mencionaba evidentemente no son muy favorables la expedición de justicia es lenta en el caso laboral pueden pasar años aunque el promedio es de cuatro se sabe a partir de los boletines que emite la izquierda del trabajo y previsión social que bueno cuatro años es una cifra realmente corta si se le compara con lo que va ocurriendo con otros casos entonces digamos que esta primera parte que tiene que ver con el nuevo modelo laboral me parece que son buenas intenciones mal implementadas y con una fecha perdón y con una fecha muy próxima en el sentido de que con menos recursos no se podrá digamos que poder poner orden a todo esto y que además existen otros factores como la corrupción sindical como la corrupción institucional que no se han corregido y que no se corrigen simplemente poniéndolo a este nuevo modelo laboral que lo que harán al final de cuentas es que las cosas se mantengan más o menos igual con un nombre diferente esto es referente a la parte que tiene que ver con el nuevo modelo laboral que me parece interesante se le ha dado poco como les mencionaba poca atención quizá el caso más sonado ha sido el menos petroleros el sindicato petrolero por todo lo que ha ocurrido con esta elección que no han podido realizar de manera adecuada pero no perdamos de vista que hay otros sindicatos fuertes que están en la misma condición como el de telefonistas como el de maestros que puede ser que lleguen a esta fecha fatal sin haber completado este ciclo que está exigiendo el gobierno federal y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Ahora dejando un poco de lado lo que tiene que ver con la parte del nuevo modelo laboral me gustaría revisar o comentar algunas otras cifras diferentes a las cifras clásicas de desocupación en torno a cómo es que nos fue en 2021 en temas de empleo y qué podemos esperar en el 2022 pareciera que hay un optimismo desmedido por parte del gobierno federal simplemente al ver las cifras de ocupación que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social que no son malas pero no son suficientes pues para cubrir la tragedia que ha significado la destrucción de empleo el año anterior y lo que nos puede venir este año además de que también no ha atendido otro tema que es el de la equidad hablamos mucho en torno a hombres y mujeres quizá porque es lo que tenemos es la parte en la que tenemos más información pero tampoco perdamos la vista que hay un montón de personas que pueden ser que pueden contar con alguna discapacidad y por ende están fuera del mercado de trabajo sin ninguna sin ninguna forma de poder acceder puede haber personas trans o con alguna otra característica que hay que el mismo mercado la sociedad discrimine es decir el estado suelta cifras alegras pero hace poco para poder emparejar esas cifras pero bueno no me desvió tanto eso justo está hacia el final de la presentación referente a las a otras tasas de ocupación y desocupación hay un par que me parecen interesantes esta que tiene que ver con la tasa de condiciones críticas de ocupación lo que mide la tasa crítica de condiciones de ocupación son personas que trabajaron menos de 35 horas por semana o que trabajaron más de 35 pero percibieron menos de un salario mínimo lo cual es muy poco la cifra no es menor si consideramos el promedio el promedio que va de pandemia 2020-2021 si nosotros hacemos el promedio a partir de la encuesta nacional de ocupación y empleo por años la cifra no cambia demasiado recuerden que hemos tenido tanto en un año como en el otro cuarentenas un poco más difíciles periodos en los cuales la gente vuelve a salir pero la condición no cambió demasiado y si revisamos la cifra histórica de la tasa de condiciones críticas de ocupación tampoco ha cambiado demasiado a veces está por encima del 12 a veces un poco por debajo de 12 pero en general esa es su cifra su cifra histórica lo cual si lo contrastamos quizá con las cifras de afiliación a la seguridad social vía trabajo bueno pues no sé si sea optimista o no quedarnos solo con eso por el simple hecho de que bueno parece que estamos regresando pero nuestra tasa natural de condiciones críticas de ocupación la otra bueno evidentemente tiene que ver con la parte de informalidad laboral esto no se ha movido demasiado ni antes de la pandemia ni ahora lo cual bueno reafirma un poco la la condición de economía informal que tenemos la tasa de ocupación parcial y desocupación también me parece relevante a tomar en el sentido de que lo que está mirando acá son personas desempleadas o que trabajaron menos de 15 horas a la semana lo cual es bastante lo cual es una población bastante grande la cifra igual cercana a la que tiene que ver con la tasa de condiciones críticas de ocupación que es en torno al 12% y lo mismo esta cifra si la desagregamos por año entre 2020 y 2021 es más o menos parecida pero también es más o menos parecida al histórico que tenemos previo a la pandemia es decir cierto que se destruyó mucho empleo el encierro a final de cuentas fue lo que ocasionó pero cuando salimos otra vez a tratar de hacer una vida medianamente normal lo hicimos de la manera en que ya lo veníamos haciendo es decir en condiciones críticas en sectores informales a partir de la subocupación es decir el gobierno mexicano no tuvo y Javier lo mencionaba bastante bien no tuvo esta previsión en el sentido de apoyar empresas privadas como él mencionaba no a las grandes empresas sino a las empresas que uno encuentra todos los días para tratar de que estas personas no regresaran al camino que habitualmente han recorrido toda su vida es decir pareciera que era una oportunidad importante en el sentido de que una vez que estamos encerrados a mitad de una pandemia parece una oportunidad excelente para poder reformar algunas cosas y no quedarnos únicamente con el nuevo modelo laboral que mencionaba anteriormente y quizá tratar de apoyar una reinserción laboral diferente pero bueno parece que la oportunidad se perdió en ese sentido ahora quería comentarles esto justo porque hay una gráfica que hice a partir de las tasas que acabo de mencionar previamente y yo le llamo población ocupada vulnerable es decir pues son personas que están subocupadas trabajando menos de 15 horas o más de 35 con menos de un salario mínimo y la cifra histórica si se dan cuenta anda en torno al 50% es decir toda la población ocupada la mitad está en condiciones de vulnerabilidad lo cual es un montón de cada dos trabajadores uno está en esa condición cuando yo hice el gráfico tanto de 2020 como de 2021 la verdad es que no cambiaba demasiado se sigue manteniendo la tendencia histórica que tenemos esto como les mencionaba me lleva también a reforzar la idea de que el mercado laboral parece que se arregló a partir de privados es decir los trabajadores y empresas pequeñas y medianas se encerraron quebraron volvieron se reorganizaron a partir de propias reglas pero mantuvieron esta característica histórica de informalidad vulnerabilidad subocupación no cambió demasiado el panorama de esta gran serie histórica que tenemos las tres encuestas de ocupación que tenemos para 2021 cuando se hace el cálculo utilizando la misma fórmula que yo empleé para este gráfico la cifra me da 51% cuando yo inicio a hacer el conteo que es en 2005 que es a partir de esta nueva encuesta de ocupación bueno pues la cifra es muy parecida a ese momento es decir no ha cambiado demasiado insisto parece una oportunidad perdida en el hecho de que si estamos volviendo quizá a una normalidad pero la normalidad es esta tendencia histórica que hemos visto toda la vida ahora el hecho de que tengamos estas cifras bueno pues evidentemente también acaba por pegar a otros indicadores importantes como tiene que ver el hecho de la productividad este índice global de productividad laboral lo calcula INEGI y lo único que hace es que en el numerador coloca el PIB a precios constantes y en el denominador las horas trabajadas si estamos pensando en un índice con la fórmula que acabo de mencionar es decir numerador PIB y denominador las horas trabajadas y estoy pensando en una división bueno pues es obvio que si el denominador se mantiene constante para que este índice empiece a perder valor que es lo que estamos viendo en el gráfico alguna de las dos variables tiene que tiene que moverse por ejemplo si el PIB se reduce pero en las horas trabajadas se mantiene es decir el PIB bueno veamoslo en una forma matemática el PIB tiende a cero bueno pues es obvio que el resultado de este cociente tiende a cero por lo tanto va perdiendo valor si uno empieza a revisar la cifra como tal bueno las horas trabajadas parece que se mantienen más o menos igual en promedio al final de cuentas lo que empieza a perder valor es el producto y eso es lo que nos lleva a esta parte de ir perdiendo un poco de productividad lo cual acaba afectando evidentemente a un montón de temas quizá el más inmediato puede ser la parte recaudatoria ahora otra otra cifra o otro gráfico que me parece no no es tan alentador o no tendría por qué generarnos tanto optimismo como hemos escuchado el mes anterior tiene que ver con el hecho de que ocurre por ejemplo cuando el total de empleo le restamos la parte del subempleo es decir este empleo que está que no tendría que ser adecuado que no tendría que ser la regla en un mercado laboral como este bueno no hemos recuperado al menos en octubre no hemos recuperado la cifra tope que teníamos cierto que una caída en mayo de 2005 que es cuando acabamos encerrado 2020 perdón que es cuando todo el mundo acabó encerrado empieza a recuperarse gradualmente la tendencia ya tendría que ubicarnos quizá por encima de la cifra que tenemos para octubre eso no ha ocurrido y no ha ocurrido por el hecho de que es cierto que mucha gente se está añadiendo al mercado de trabajo pero de manera subempleada o algunos otros ni siquiera se han añadido al mercado de trabajo hacia el final me adelanto solamente un poco pero hacia el final hay una una tabla que presento en torno a las personas que quieren trabajar pero han desistido ya de hacerlo una explicación también podría también podría ir por ahí es decir tenemos una población que estamos perdiendo dado que no estamos empleándola no la estamos aprovechando por cuestiones de pandemia por cuestiones de cuidados por un montón de cosas o porque ha quedado fuera totalmente el mercado de trabajo o porque ha sido discriminada después de la pandemia sumado a que la cantidad de empleo que se genera no termina por ser la suficiente para poder observar a todas estas nuevas generaciones que se van incrementando año con año ahora hay otra cifra que esta es justo esta y la que sigue es quizá las que más presume el gobierno federal en el sentido de que pasa por ejemplo con el cambio que se registra de empleos frente al IMSS y la de empleos eventuales acá por ejemplo cierto que en los últimos meses hay una tendencia a que se reduzca y es probable quizá que esta reforma o este cambio a la ley sobre la subcontratación haya tenido un impacto no termina por llevar este indicador a una cifra menor a dos dígitos es decir lo ideal es que esté en torno al 5-8% uno esperaría que la tendencia siguiera a la baja pero no parece que encontró un piso en torno a 13 va de regreso habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre en próximos meses cierto es que aquí se habrá que darle quizá una paloma al gobierno federal en el sentido de haber ajustado la legislación en torno a esto pero bueno parece que habrá que buscar otro mecanismo paralelo a esta reforma para poder llevar estas cifras un poco más bajas también esto referente a estas como mencionaba cifras de optimismo la otra tiene que ver con la cantidad ya neta de empleos que se genera en el bueno que se registra en el seguro social año con año cierto que es una cifra récord como se menciona pero bueno también habrá que mencionar que se viene de una caída terrible en 2020 y prácticamente el dato que tenemos acá no alcanza a ser suficiente para poder darle salida a este problema que tenemos si uno empieza a revisar cortes generacionales las cifras que se han generado del empleo lo que ha destruido la pandemia yo calculo más o menos que de 2020 al mes anterior que fue diciembre debemos tener un rezago todavía de un millón trescientas mil personas que necesitan ser empleadas pero no lo están siendo y eso seguramente acaba por pegar también a lo que mencionaba en este gráfico si no están siendo absorbidas de manera formal por el mercado de trabajo es sube que están subempleadas o en otro sitio y esto bueno se acaba viendo de esta manera les mencionaba que bueno es cierto que hay cierto optimismo por parte del gobierno federal y ellos se agarran de este par de cifras pero bueno la realidad es que las otras tasas que van midiendo otros factores diferentes a la informalidad no fueron muy favorables en el 2021 ni en el 2020 y no solamente fueron muy favorables lo triste es que la solución de volver a las calles nos llevó al camino que hemos tenido todo el tiempo entonces habría que valorar un poco qué es lo que lo que ocurre con con ese tipo de variables ahora yo les mencionaba justo con esto que tiene que ver con empleo generado en el IMSS lo cual está bien es necesario que sea formal por todas las por todo lo que ya sabemos pero sigue dejando de lado otro tipo de de temas como es esta parte que mencionaba al comienzo de la presentación que es un tema de qué está ocurriendo entre los hombres y las mujeres y acá pareciera que si ya empezamos a desagregar los datos pues no son tan tan favorables esta tabla hace únicamente referencia al 2021 hasta el tercer trimestre del 2021 que es donde tenemos datos y lo que hice fue seccionar a la población entre mujeres y hombres mayores de 15 años obviamente y empezar a ver qué es lo que ocurre con ese total de mujeres y con ese total de hombres que se reportaron o bueno que contestaron la INOA y la encuesta nacional de comisión de empleo del 2021 y aquí uno se empieza a dar cuenta que hay cosas interesantes la primera tiene que ver con las personas empleadas con seguridad social de cada 100 mujeres solo 15 están afiliadas a la seguridad social terrible en el caso de los hombres es el doble sigue siendo una cifra baja pero está por está prácticamente doblando a la cifra a la cifra inicial las personas empleadas sin seguridad social en ambos casos sigue siendo una cifra alta pero si vemos únicamente lo que tiene que ver con las mujeres las que están sin seguridad social prácticamente doblan a las que sí la están y esta tercera línea me parece reveladora y por eso era muy insistente en este gráfico en el sentido de que hasta que no recuperemos quizá la tendencia que teníamos creciente pudiéramos hablar quizá de alguna recuperación en temas de empleo pero no sé si una recuperación adecuada o no por lo siguiente personas inactivas que quieren trabajar pero no buscan empleo personas inactivas que dicen no querer trabajar es una cifra bastante grande a mi parecer y yo diría que hasta cierto punto trágica si pensamos en la edad promedio de nuestra población más o menos los hombres y las mujeres que están en el mercado laboral deben andar por los 40 años en promedio son personas que por lo menos tendrían 20 años por delante para poder estar aportando laboralmente fiscalmente económicamente a la sociedad y pareciera que esta parte de la pandemia no ha terminado por permitir que todos regresen en condiciones medianamente adecuadas como les mencionaba hay datos en torno a lo que se está ocurriendo entre mujeres y hombres pero no perdamos de vista que hay muchas personas que por una cuestión incapacitante están acá personas inactivas que quieren trabajar pero no buscan empleo por razones personales no se mencionan evidentemente pero esta cuestión incapacitante que ha dejado la pandemia el no poder ser atendidos medianamente bien en la seguridad social para poder reinsertarse en el mercado de trabajo está afectando el dato tampoco perdamos de vista que en casa hay una parte de estas personas pueden ser hombres pueden ser mujeres en su mayoría mujeres que se quedaron a cuidar a los enfermos o a tratar de rehabilitar a los enfermos de nueva cuenta hay personas que ya no pudieron volver al mercado de trabajo que difícilmente están o que no han podido acabar por insertarse medianamente bien a la sociedad a ser funcionales otra vez que requieren cuidados el Estado no los brinda son las mujeres las que están haciendo esta parte mayoritariamente acá pues cierto que si volvemos a las cifras de la seguridad social pareciera que vamos recuperándonos que vamos en línea pero cuando uno empieza a hacer la desagregación de estos datos bueno pues yo no sé si la recuperación es la adecuada o medianamente adecuada hay otros datos acá también que me parecen interesantes y que no se corrigieron en este periodo de pandemia y que me parecía podía haber sido un momento interesante la parte que tiene que ver con cómo es que está partido el mercado de trabajo entre hombres y mujeres se mantiene más o menos igual antes de la pandemia durante la pandemia y lo que parece que se viene por delante de cada 10 trabajadores 6 van a ser hombres 4 van a ser mujeres la parte que tiene que ver con con el salario se reduce pero no por una política institucional sino más bien por este no hacer del estado mexicano en el cual dejó a todos a su suerte y al final como les mencionaba en láminas anterior parece que que este arreglo del mercado laboral se hizo a partir de privados es decir los que lograron sobrevivir y los trabajadores que desesperadamente volvieron al mercado de trabajo de nueva cuenta si yo tomo la encuesta nacional de ocupación y empleo divido a la población entre hombres y mujeres la selecciono a partir de las horas trabajadas me encuentro lo siguiente por ejemplo antes de la pandemia solamente considerando los dos años previos de 17-19 los hombres en promedio al mes ganaban 394 dólares hoy están ganando menos 10 dólares menos 385 por mes en el caso de las mujeres la cifra se mantiene es decir 315 dólares la brecha es grande está alrededor de los 70 dólares hoy por mes pero como les mencionaba esta brecha no se cerró por una cuestión institucional o algún tipo de política que se haya implementado simplemente porque nos estamos incorporando al mercado laboral en peores condiciones que las que teníamos salarialmente previas a la pandemia la brecha no se cierra porque el salario a las mujeres se incrementa sino porque el salario a los hombres decrece y otra otro dato que es con el que cierro esta parte para las conclusiones y a lo que podríamos esperar para el 22 tiene que ver con los empleos destruidos este dato igual lo calculo a partir de la encuesta de ocupación entre 2020 y 2021 y lo que encuentro es una parte que me parece aterradora primero porque uno pensaría que lo que tiene que ver con servicios profesionales científicos y técnicos son un poco más formales que el resto de las ocupaciones que tenemos en el caso de las mujeres se pierden 120 mil empleos no se han recuperado en el caso de los hombres solo 96 mil la brecha es grande lo cual salta las alarmas hay un indicador ahí pero la otra tiene que ver con el hecho de que a mitad de una pandemia no podemos permitirnos perder a este tipo de personas que son las que podrían ayudarnos de mejor manera a salir del problema sanitario en el cual estamos metidos los empleos no solo no se han recuperado y parece que no se van a recuperar pronto sino que además seguimos encontrando esta brecha esta diferenciación que tenemos entonces yo diría para ir cerrando ya a manera de resumen que si el 2021 estuvo marcado por estos tres temas la persistencia en torno a la diferencia que hay entre un grupo y otro la parte del quizás este falso optimismo que tenía el gobierno federal en torno bueno si estamos registrando muchos empleos en el IMSS vamos bien lo cual no está mal pero pero la parte de la subocupación o de las condiciones críticas de ocupación siguen sin atenderse y la parte del nuevo modelo laboral que quizá de momento no haga tanto ruido porque parece lejana la fecha del primero de mayo de 2023 pero conforme vayamos acercándonos a ese día pues puede generar ciertos problemas ¿qué esperar para para 2022? bueno lo más probable es que de acuerdo a lo que el personal científico de otras partes del mundo comenta es que quizás en la segunda mitad del año encontremos cierta normalidad lo cual permitiría que muchas más personas puedan reincorporarse al mercado del trabajo lo cual no está mal pero no perdamos de vista que de nada nos sirve volver a la normalidad y regresar a esta tendencia histórica precaria que teníamos antes de la pandemia perdimos la oportunidad para poder hacer algo que nos reinsertara de una manera diferente y la otra que quizás de momento tampoco estamos atendiendo demasiado y es saber cuántas personas activas perdimos por la pandemia ya sea por muerte ya sea por incapacidad y que al final de cuentas representan una carga económica para el Estado que parece tampoco tiene un plan claro para poder resolver es obvio que las personas que estén cotizando en la seguridad social son las que harán que las otras personas puedan rehabilitarse vía seguridad social pero como les digo no hay una una regla un panorama claro que nos pueda indicar que hacia allá vamos no parece muy alentador pero bueno habrá que esperar si algo ocurre distinto que haga que cambie para bien pero bueno esto es todo para mí Laura muchas gracias un tema bastante interesante en este momento damos apertura a lo que son las preguntas y respuestas para Mariana Benítez de José Villegas es un tema que ya contestó en el chat pero es ¿cuánto es el porcentaje del PEF 2022 que se dirige a atender específicamente aspectos de mejoramiento ambiental? De igual modo tenemos el porcentaje del PIB que se utilizó en 2019 y 2020 para atender estos temas no sé si usted responder o leo lo que la respuesta que ya estaba en el chat bueno o sea para responder o sea el PIB destinado o sea el presupuesto destinado para conservación del medio ambiente es de aproximadamente 6% tanto para el caso del 2019 como el 2020 y bueno este presupuesto es muy bajo en comparación de otros países que tienen o sea de destino aproximadamente el 2% ¿no? del PIB va destinado para el medio ambiente como es el caso por ejemplo del Reino Unido y este ¿cuál es la segunda pregunta? en mi sentido bueno también hay una segunda pregunta de Isra ¿cuáles son los países a nivel internacional que más han cumplido con las metas ambientales y si a nivel Latinoamérica hay algún país que destaque y que pueda servir como modelo para México? sí por ejemplo o sea Reino Unido tiene una política de cero carbono desde hace unos años ya implementada en donde ellos por ejemplo o sea este año pues al menos 120 días al año ya están generando toda la energía eléctrica a partir de fuentes renovables y o sea del año pasado o sea del 2020 al 2021 redujeron las emisiones de carbono en 6% aproximadamente y hay otros países que o sea ahorita con la COP de Glasgow o sea muchísimos países creo que son alrededor de 140 ya firmaron netas o sea metas de cero carbono para algunos para el 2030 otros para el 2050 otros para el 2060 y en México hay algunas ciudades que o sea ya establecieron las metas por ejemplo la Ciudad de México o sea tienen la política de la Ciudad de México pues o sea descarbonizarla pero a nivel federal este todavía no es un objetivo que se ha establecido es que depende mucho que se esté analizando también porque por ejemplo en cuanto a deforestación y reducción de la deforestación y todo eso a mi parecer el país de América Latina que o sea que tiene este un mejor ejemplo es Costa Rica este o sea la política de conservación de Costa Rica realmente es bastante buena es bastante fuerte y es uno hasta lo promueven como una forma de atracción turística y este por ejemplo otros países como Brasil Argentina Chile ellos ya establecieron también las metas de cero carbono pero las tasas de deforestación de Brasil son demasiado elevadas mucho más elevadas que acá entonces depende de qué rubro se esté analizando para decir vamos a seguir el modelo de este país o sea al revés yo creo que se debe de hacer una política ambiental que cumpla con la agenda global pero que también satisfaga las necesidades locales o sea es importante alinear las políticas locales con los globales pero no hay que perder de vista que México tiene características por ejemplo los ejidos que son muy particulares del país y que pues no o sea los ejidos son únicos de México y realmente pues marcan la política ambiental en gran medida y pues sí o sea las estrategias globales tienen que estar adaptadas a nivel local y las necesidades locales también se deben de ver reflejadas en la política nacional y en las cienas cumbre en las conferencias de las partes tanto de biodiversidad como de cambio climático y las otras que existen también tenemos también preguntas para el doctor Javier Galán de Gustavo Zabaleta ¿qué le interesa al gobierno si la inflación es secundaria y él mismo bueno Gustavo Zabaleta ¿cómo neutralizar las transferencias directas del gobierno a la población o bien ¿qué se sugiere para ello? en relación a la pregunta ¿qué le interesa al gobierno? bueno si no es una pregunta para el mismo presidente ¿no? desde el punto de vista económico podemos decir de que todo el gobierno busca el bienestar social de la población eso es innegable ¿no? yo creo que en la parte económica ellos han hecho muy énfasis en la mantener estable la relación o la razón de deuda PIB que se mantenga dentro de alrededor de 50 puntos o de 50% para esto para que esto se dé es importante que la economía pueda crecer pues si la economía no crece entonces ¿cómo vamos a mantener estable esa relación? porque la deuda va a seguir aumentando ya sea por corrección de inflación o por corrección de la paridad cambiaria entonces hay que crecer la economía para crecer necesitamos irnos por el lado de por el lado de la oferta agregada ¿qué es adentro de la oferta agregada? el mercado laboral la parte de la producción ya la parte laboral ya lo explicó muy bien este Ariel aquí nada más sería cuestión de agregar que hay que fomentar también agregando un poco la parte de la producción hay que fomentar la expansión del empleo vía apoyando a las pequeñas empresas medianas generar crecimiento volver a generar toda esa parte productiva que se perdieron de la pandemia porque no solamente hubo reducción de empleo sino también hubo destrucción del mismo empleo yo creo que todos los que están aquí presentes ahora en diciembre de una otra manera fueron a visitar a sus familiares que no habían visto durante uno o dos años aprovecharon de que había condiciones de salir más aparte todas las condiciones para consumir entonces en su momento cuando llegaban a cierto destino uno recordaba aquí había una tienda aquí había un negocio aquí había tal cosa y ahora con la pandemia se destruyó entonces hay que recuperar toda esa parte esa parte productiva la parte del empleo y toda esa personal o sea toda esa gente que se refugió en cuestiones del empleo o el sur empleo llámese ventas por catálogo la famosa gente que vende o va tocando puertas a vender productos etcétera etcétera o yéndose a la informalidad hay que volver a jalar esa población y llevarla al sector formal para poder crecer esa sería la clave también para crecer necesitamos un proyecto de largo plazo crecer a largo plazo no crecer de acuerdo a las condiciones de hoy sino que también hay que ver hacia adelante un crecimiento a largo plazo que México no existe desde hace más de tres cuatro décadas cómo neutralizar la parte de las transferencias gubernamentales primero tiene que ver relacionada con la respuesta generar empleo generar producción la mejor alternativa y además hay que considerar que en cuestión de pública monetaria el banco central mexicano tiene que estar muy dando seguimiento a las decisiones de la Reserva Federal si vemos las minutos que se publicaron recientemente ayer o antier se menciona ya que ya está muy próxima que Estados Unidos eleve su tasa de interés entonces hay que tener presente cómo va a reaccionar el banco de México ante las decisiones de la FED porque si la FED se mueve y el banco de México no ha hecho completamente la tarea la ha hecho de manera parcial entonces eso va a generar más problemas crecer con inflación a largo plazo no puede generar o conforme va avanzando el tiempo no puede generar más problemas ya tuvimos ese problema en los años 80 cuando llegamos a una inflación o un escenario de inflación una inflación de más de alrededor de 100 50% entonces hay que tener cuidado el manejo de las variables de la decisión de pública monetaria las decisiones de la oferta agregada de la demanda entonces hay que tener cuidado entonces ahí decimos que hay que tener una coordinación de pública monetaria y fiscal entonces ahí sería lo que hay que seguir hacia adelante una coordinación sería lo que puedo comentar ok una siguiente pregunta desde su punto de vista ¿cuántos puntos porcentuales debería elevar Banxico la tasa de interés en sus próximas reuniones para generar una reducción en el nivel de inflación? bueno aquí primero para reducir la inflación hay que determinar bien cuál es la fuente si es monetaria basta con elevar la tasa de interés puede ser de 25 puntos 50 puntos si fuera monetaria pero estamos viendo que ese otro tipo también se mezcla otros factores se está mezclando el factor multicausal dado de la oferta o también como les mencionaba también la parte gubernamental la parte fiscal vía transparencia de gobierno entonces hay que determinar bien qué tipo de inflación estamos observando para que esa forma determinar cuál sería la decisión de política porque de nada sirve elevar 50 puntos la tasa de interés si no hay coordinación con la parte fiscal o no hay un mecanismo que esté incentivando la producción es una discusión ahí entre público monetario y fiscal entre los principales tomadores de decisiones al lado de la Secretaría de Hacienda al lado del Banco de México cómo ponerse de acuerdo hacia dónde tiene que caminar la economía para que de esa forma la inflación vaya convergiendo a la meta como mencionaba hay que ver cómo va cómo va a operar la nueva gobernadora o la nueva junta de gobierno en su conjunto en la toma de decisiones hacia dónde van a caminar hay que apuesta que hay que ser más agresivos a incrementar 50 puntos otros que dicen que tienen 5 puntos hay que ver porque hay que decir que por ejemplo las minutas que se presentó del Banco de México las últimas se menciona que uno de los subgobernadores indica que elevar 50 puntos eso puede limitar el crecimiento económico pero también el crecimiento económico que estamos teniendo de esa manera es artificial no está sustentado con fundamentos macroeconómicos sólidos entonces hay que tener claro cómo estamos creciendo y bajo ese contexto determinar las decisiones de política tanto puede ser bueno un 25 puntos o 50 puntos pero la importante es que cuando las referencias elevan su tasa de interés México ya haya hecho la tarea y que ya está controlada la inflación esa sería la respuesta muy bien al momento ya no hay preguntas no sé maestro Ariel bueno solamente agradecerles otra vez a todos los asistentes a Marina a Javier a Laura por el moderado como les mencionaba es un esfuerzo trimestral en el sentido de ir debatiendo temas no solo económicos también políticos sociales que al final de cuentas es parte de la tarea que tenemos como economistas entonces espero que sea la primera vez de varias que puede estar Marina que puede estar Javier y también también el resto bueno entonces no no queda más nos vemos pronto y gracias por estar a todos Recording stopped